hola cómo están bienvenidos a corto clic hoy les traigo el review del edge 50 pro de motorola así que comencemos qué es lo que viene a la caja su teléfono por supuesto herramienta para sacar nuestro sim case de plástico que en este caso no va a tener cobertura a los lados para que tengamos esto muy en cuenta verdad no vamos a tener esa protección pero de igual manera es un case de plástico no del plástico normal es un plástico más duro así que vamos a tener buena protección la parte trasera y en las cámaras información legal y guía de inicio rápido cable de usb c a usb c y su cargador que es una brutalidad de 125 watts así que vamos a tener carga rápida impresionante que bueno de hecho de 0 a 50% puede cargarlo en 10 minutos así que no vamos a tener problema en la parte de carga rápida viene con una batería de 4500 miliamperios y esto lo compensamos por supuesto con el cargador de carga rápida de 125 watts viendo el teléfono por fuera tenemos sus laterales que en la parte derecha tenemos su botón de encendido botones de volumen y en la parte izquierda lo tenemos totalmente limpio en la parte de arriba viene el logo de dolby atmos para que sepamos que seguimos con buen audio en estos teléfonos y en la parte de abajo tenemos su entrada de sim entrada de usb c para cargar y su speaker algo que me gusta de la parte trasera del teléfono es su material que es prácticamente o le dicen ellos un cuero vegano entonces vamos a tenerlo al toque se va a sentir bastante bien y no atraer las huellas que eso es algo que también me ha gustado muchísimo de los teléfonos de motor ahora últimamente algo importante e interesante más bien es que cuando uno abre la caja de este teléfono tiene un aroma y esto es como un perfume que le echaron al teléfono entonces vamos a tener un aroma la verdad que está bastante rico para tener una experiencia de unboxing bastante bonita en sus cámaras tenemos que viene con una cámara principal de 50 megapíxeles también viene con un telefoto de 10 megapíxeles y un ultra angular de 13 megapíxeles viene con una cámara selfie de 50 megapíxeles este teléfono viene con una pantalla de 6,7 pulgadas o led y bueno va a traer 2000 nits de brillo eso es importante vamos a tener mucho brillo en este teléfono es hdr plus 10 y también viene con una tasa de refresco de 144 hertz entonces para los que quieren hacer gaming es un teléfono bastante bastante bueno en ese sentido aprovechando que hablo de gaming vamos a ver las especificaciones técnicas del teléfono en cuanto a velocidad de procesador viene con un procesador snapdragon 7 generación 3 viene también con 8 gigas de ram o 12 gigas de ram depende de la versión y con 256 o 512 de disco duro entonces yo creo que con los 144 hertz y su procesador van a ser una dupla bastante buena la verdad es que no me ha defraudado en ese sentido y también yo creo que en cuanto a ver las aplicaciones abrir aplicaciones ver contenido en internet y todo esto yo creo que ha sido bastante fluido el tema de su velocidad entonces todo bien creo que me parece un dispositivo súper súper bueno para la gente que quiere un teléfono de entrada con especificaciones un poquito altas yo creo que ese teléfono es excelente para eso entre otros este teléfono es 5g también viene con bluetooth 5.4 tiene el sistema operativo android 14 así que vamos a tener un buen sistema operativo y muchas actualizaciones también muchos parches para varios años entonces yo creo que en esa parte estamos sobrados con este teléfono también este teléfono viene con huella debajo de la pantalla entonces importante ese detalle viene con ready for también si queremos utilizar este teléfono con un monitor pegándolo por display port podemos hacerlo lógicamente comprando el cable específico pero tenemos muchas cosas que se pueden aprovechar con este teléfono y excelente vamos ahora con los demos y fotos que hice para ustedes fotos y vídeos y nos vamos con la primera fotografía que es su gran angular que la verdad me parece una fotografía bastante bastante buena son 13 megapíxeles pero a pesar de eso veo mucha nitidez los colores los veo muy bien un poquitito tal vez saturados pero eso yo creo que se debe a la pantalla que tienen muy buenos colores veo un contraste bastante bueno en las nubes y lo que sí me hace falta un poquito acá es su rango dinámico que lo veo un poquito bajo creo que le falta un poquito vamos a pasar a la fotografía siguiente que es su cámara principal de 50 megapíxeles y la verdad es que aquí mejora bastante en todo sentido me gusta muchísimo la nitidez buena nitidez su rango dinámico lo mejora mucho y lo que me gusta es que en las sombras adentro no sé si lo pueden notar no veo grano no veo granulación de imagen y eso dice muchísimo muchísimo de esta cámara de 50 megapíxeles seguimos con buena saturación en el color y también buen contraste yo creo que esta cámara principal está súper súper buena aquí hacemos un zoom ya y de igual manera mantiene su rango dinámico no veo granulación en la imagen en la parte oscura y de igual manera vemos vemos también aquí que está bastante nítida la imagen a pesar de que hice un zoom y en contraste súper bien vámonos a la siguiente fotografía que es otro pequeño zoom aquí pues sí veo que está bastante bien no le he visto nada diferente seguimos con buen rango dinámico no veo granulación buen contraste y nos vamos a la siguiente que es un zoom más adentro y bueno la verdad es que me tiene impresionado el zoom y su calidad de fotografía mucha nitidez los colores excelentes aquí está esta foto de mi sobrinito y mi hijo que bueno está bastante bien la fotografía de retrato esta es la cámara con el modo retrato que la verdad es que está súper bien tiene colores vibrantes su recorte importante está súper bien no le veo ningún error la verdad es que está bastante bien esta cámara de retrato de este 50 pero muy bien aquí tenemos la fotografía de la selfie los 50 megapíxeles creo que tenemos muy buen muy buena resolución aquí está sin el desenfoque ahora vamos con el desenfoque y pues hace un trabajo la verdad es que notable notable en esta cámara de 50 megapíxeles en la selfie que recordemos que es 1.9 entonces vamos a tener buen desenfoque y en realidad está súper bien no tengo nada más que decir de esta cámara selfie acá les dejo la cámara selfie en vídeo estoy haciendo el ejemplo de vídeo con la cámara selfie me encantaría saber en los comentarios cómo me escuchan cómo me ven aquí voy a hacer una transición al cielo para que lo puedan ver la transición bastante está bien no está mal y me vuelvo para acá y todo bien como lo ven como lo escucha me encantaría saber en los comentarios de hecho estoy notando que es bastante bastante estabilizado cuando hago el movimiento cuando camino entonces se ve bonito como lo ven ustedes pura vida muy bien aquí tenemos la cámara en vídeo verdad es su gran angular que hace un trabajo bueno la verdad tiene ciertos toques como un respiro ahí dependiendo del enfoque pero nada nada mal digamos y en cuanto a su contraste rango dinámico lo veo bastante bien cuando subo a las nubes hace hace una transición ahí la verdad es que bastante decente vamos a la siguiente toma que es su cámara principal aquí los colores los veo mucho mejor su rango dinámico también y vamos a ver cuando subimos a las nubes hace una mejor transición en cuanto a las nubes bajamos y de igual manera automáticamente lo hace bastante bien vamos a la siguiente que es un pequeño zoom que le hice su rango dinámico me parece no me parece mal hace una transición de las nubes a las plantas y la verdad es que se decente aquí hacemos otro zoom que bueno tiene también una estabilidad bonita la verdad es que está está muy bien la estabilización de la cámara y tenemos transiciones de de brillo bastante decentes en sus colores sigue manteniendo los colores y eso es algo que me gusta en general estamos viendo el teléfono que tiene muchas cosas buenas a nivel de cámaras a nivel de velocidad se ve un dispositivo de muy buena calidad y yo creo que todo esto en conjunto hace que tenga este precio que para mí está bastante bien un precio de entrada de alrededor de 650 dólares a 700 dólares dependiendo de dónde lo compremos por sus impuestos pero creo que es un teléfono que puede llegar a competir bastante sobrado en gama media y no sé qué piensan ustedes me encantaría saber en los comentarios si ya tienen el teléfono quiero que me digan ahí cómo les ha ido qué es lo que más les ha gustado y si no lo tienen me encantaría saber si tienen alguna duda algo que haya dejado fuera que de hecho les voy a dejar en mi página web en el blog voy a dejarle las especificaciones completas y la información extra para que ustedes puedan ir a chequearlo a mi página web cortoclick.com bueno nos vemos en la próxima pura vida gente chao